hola eso estoy en un nuevo vídeo y estoy aquí jugando en fortnite y acabo de hacer un circuito y bueno este vídeo como este vídeo no está editado vale lo habréis visto y bueno ahora empiezo haciendo esta cosita del parque esta cosita del parkour iba a decir no es bueno haciendo yo vamos pero bueno aquí voy a terminar el vídeo y adiós